Muy buenos días a todos, soy el maestro y entrenador de las FIES, Sebastián Fell y noviembre es mes de festejo, como ya anuncié en todos lados noviembre es el mes cumpleaños de estudiando ajedrez y por eso, como es una ocasión especial, quería mostrarles a ustedes una partida que es muy especial para mí porque la considero una de mis mejores partidas, una de mis mejores producciones y la verdad es que es una partida que me gusta mucho como la juego y no estoy tan seguro de que la haya jugado tan bien realmente entonces es una partida que no muestro tanto, es una partida que no la van a encontrar en ningún lado salvo en las bases de datos, porque ahí están todas las partidas pero nunca la publiqué en YouTube, nunca la subí a mi antiguo blog estudiando ajedrez así que va en exclusiva para ustedes, mi mejor o una de mis mejores partidas esta partida la fue de blancas en el famoso torneo internacional de Mar del Plata del 2014 este fue un torneo que me fue bastante bien, no era maestro FIDE todavía en aquel entonces tenía unos 2200 de ELO más o menos y venía haciendo un muy buen torneo, esta fue creo que la séptima ronda hasta ese momento había perdido una sola partida le había hecho tablas a tres maestros internacionales o sea, venía haciendo un muy buen torneo y ahora me toca jugar contra Jaime Escopet que es un jugador bastante fuerte de Uruguay, si no me equivoco es uruguayo que en aquel torneo tenía unos 2000, casi 2100 de ELO, un poquito menos y yo jugando de blancas, juego mi acostumbrado pedón rey E4, a lo que me juega E6, la defensa francesa D4, D5 y caballo C3 que es la línea que suelo jugar contra la francesa ahora, contra caballo C3, Escopet me juega el fil B4 que es la denominada variante win over de la francesa que es una variante que me molesta y mucho o en realidad en aquel entonces me molestaba montones era la variante que, es más, diría que es la única variante que no quería que me juegue y en este torneo me la jugaron dos veces o tres, no, dos veces me la jugaron entonces, como nunca me gustó jugar contra la defensa win over a lo largo de toda mi carrera he jugado un montón de variantes distintas acá he probado un montón de cosas hasta tratar de encontrar algo que me termine de gustar y en este momento decido jugar E4, D5 que es la línea que había estudiado yo para este torneo o sea, para este torneo había preparado jugar esto contra la win over que es la variante del cambio pero no es la variante del cambio de la francesa sino la variante del cambio de la win over es parecido pero no es exactamente lo mismo es una línea interesante no creo que esté mal acá el blanco pero no es la línea más ambiciosa por un lado no lleva posiciones con las que yo me lleve o con las que yo me llevaba muy bien en realidad en aquella época después más adelante jugué varias veces la francesa del cambio directa y con esa me fue incluso mejor que con esta pero en aquel momento la había preparado como para probar algo nuevo el negro jugó E4, D5 obviamente bueno, técnicamente también se puede comer de Dama pero P1 es la mejor y acá juego Dama F3 que es una jugada que tenía preparada caballo C6 alfil B5 caballo E7 y acá acá en este momento una pequeña imprecisión en realidad porque acá la jugada correcta es alfil F4 pero yo jugué caballo E2 y caballo E2 como digo es una imprecisión porque acá en el negro podría haber jugado alfil F5 que es durísima porque es muy difícil defender el peón de C2 tengo que jugar rey D1 para no perder el peón que es asquerosa o jugar alfil D3 y dejarme cambiar mi alfil bueno y encima perdiendo tiempo no puedo jugar alfil B5 alfil D3 estoy perdiendo un montón de tiempo para terminar haciendo un cambio que no me beneficia o jugar alfil A4 que me deja el alfil fuera de lugar entonces este alfil B5 hubiera sido bastante bastante incómodo en esta posición por eso como dije en vez de caballo E2 en realidad elfil F4 esta es la jugada correcta si ustedes tienen ganas de jugar esto de blancas esta es la jugada correcta porque contra elfil F5 puedo jugar en roque largo ahora que es una forma mucho mejor de defender el peón de C2 mantengo las piezas más activas y generalmente después el blanco tira G4 y empieza a ganar espacio esto está razonablemente bien pero bueno yo jugué caballo E2 y por suerte para mí mi rival no me jugó alfil F5 me jugó A6 que me permite reacomodar mi alfil alfil D3 alfil E6 alfil E3 dama D7 y contra el roque corto acá mi rival digamos yo hasta acá me sentía más o menos bien con mi posición no es una posición extraordinaria pero era la posición que estaba buscando digamos cuando jugás esta variante del cambio buscás este tipo de posiciones me sentía más o menos cómodo pero cuando el negro me juega alfil D6 acá me doy cuenta que no estoy bien a veces pasa el rival nos hace una jugada que no esperábamos y ahí nos damos cuenta que nuestra posición no tiene sentido alfil D6 es una jugada muy muy fuerte ¿por qué? porque primero amenaza alfil G4 y tengo la dama encerrada o sea lo más importante es que me está amenazando ganar la dama pero además me amenaza caballo B4 y mi alfil mi alfil bueno está encerrada y lo estoy perdiendo y si me dobla peón es mucho peor entonces tengo que jugar H3 es necesario salvar la dama pero al jugarme caballo B4 estoy perdiendo mi alfil bueno y el negro acá no tiene absolutamente ningún problema acá el negro como mínimo igualó hasta tal vez el negro está un poquito mejor por por la pareja delfil igual es es mínimo porque la posición está muy bloqueada entonces no no estaba nada contento con con mi con mi apertura no me salió para nada bien la apertura y además estaba jugando con un jugador que tenía 100 puntos de lo menos que yo y como venía haciendo un buen torneo como dije antes había hecho tablas con tres maestros internacionales entonces venía haciendo un buen torneo a este rival yo venía con ganas de jugarla a ganar y de pronto me encuentro en esta posición en donde no tengo ni idea como para ganar porque está todo muy simétrico no tengo nada positivo tampoco que tengo muchas contras pero es muy muy difícil desnivelar en esta posición entonces primero lo primero primero evitar que me coma el alfil y me doble peones o sea tengo que evitar que me doble los peones por eso jugué caballo f4 para poder retomar de caballo y acá acá el negro probablemente tendría que haber jugado en roque corto una jugada más flexible total noten que mi alfil yo no lo puedo mover porque se me cae el peón de c2 entonces en realidad no hay apuro en comer el alfil pero decidió comerlo ya en roque corto hubiera sido un poco más preciso pero tampoco que sea grave jugo caballo por d3 y en roque corto entonces en esta posición es cuando por primera vez en la partida me pongo a pensar hasta acá venía jugando razonablemente rápido porque hice las jugadas que tenía preparadas y cuando empecé a quedar medio raro tampoco tenía muchas opciones tenía que defender alfil digamos que hasta acá fue todo más o menos forzado la posición en cambio ahora tengo opciones porque mi rival en principio no me estaría amenazando nada entonces acá me puse a pensar y me puse a pensar mucho tiempo lamentablemente en esta posición en aquel entonces no anotaba los tiempos de la partida así que en realidad no sé el tiempo exacto que pensé en esta posición pero pensé cerca de 30 minutos tuve más o menos unos 30 minutos pensando acá no porque yo estuviera mal sino porque yo quería ganar y la verdad es que es prácticamente imposible ganar esta posición porque no sé qué hacer de blanca me puse tanto tiempo a pensar que se me empezó a ocurrir ideas ideas que no funcionan o sea objetivamente la posición está igualada si alguien está mejor es el negro que no es cierto no está mejor está igualado entonces todas las ideas que se me ocurrían obviamente fallaba pero me puse a profundizar profundizar y profundizar y tratar de encontrar cuál era la jugada que no sólo me ayudara a hacer algo sino que también complique a mi rival a encontrar la jugada correcta tratar de confundir a mi rival tratar de darle opciones a mi rival en donde mi rival tenga que jugar preciso donde si mi rival hace alguna jugada un poco imprecisa ya me empiece a dar algo y la siguiente jugada de blanco es la jugada de la partida es para mí la jugada más importante que hice en esta partida y tal vez una de las jugadas de las que me siento más orgulloso de toda mi carrera en todos estos 15 años que vengo jugando ajedrez esta es una de las jugadas que más me pone orgulloso no porque sea brillante sino porque tiene un montón de ideas es una jugada que me costó mucho encontrarla pensarla entenderla y darme cuenta que la siguiente jugada yo creo que es la mejor jugada por lo menos desde un punto de vista práctica y la jugada es torre de a a de 1 esta jugada para mí esta jugada es admiración porque plantea algunos pequeños inconvenientes que mi rival los puede solucionar de más de una forma o sea el negro tiene más de una forma de mantener la igualdad de acá pero necesita jugar bien y por supuesto es importante aclarar que mi rival no es Karsen yo tampoco entonces como ninguno de los dos somos perfectos ni siquiera o sea mi rival tampoco es un GM entonces la posibilidad de cometer imprecisiones es mayor y quiero tratar de aprovechar eso ahora ¿cuál es la idea de torre de 1 para qué puse la torre de 1 que parece medio ridícula la torre de 1 porque no está haciendo nada la torre está en una columna cerrada y fijada bueno mi idea es doble por un lado la torre defiende el caballo que en algunas jugadas se va a notar que es útil que la torre esté defendiendo el caballo pero además planteo ideas tipo rayos X por ejemplo caballo C5 puede ser ahora una jugada interesante es una jugada que ahora puedo empezar a considerar porque si el negro me cambia abro la columna D pongo presión sobre el peón de D5 y el negro pierde su mejor alfil y si el negro no me cambia bueno le estoy tocando la dama le estoy tocando el peón y le estoy tocando el alfil entonces también va a tener que ver cómo reacciona eso a ver aclaro lo aclaré un montón de veces pero lo voy a seguir aclarando toda la partida porque es importante que se entienda caballo C5 no gana ni consigue ventaja caballo C5 no no es una jugada brillante pero la idea no es hacer las mejores jugadas porque las mejores jugadas me van a llegar a tablas la idea es plantear problemas la idea es obligar al negro a que juegue con precisión entonces por ejemplo ¿qué pasó a los de caballo C5 directo? esta fue la primer jugada que se me ocurrió jugar caballo C5 si me come esta posición sería una muy buena transformación para mí esto sería muy positivo ¿por qué? porque ahora mi alfil se puede poner en D4 donde domina todo el tablero donde incluso hay ideas de ataque al flanco rey porque estamos presionando sobre G7 y el negro se queda con el film malo la posición sigue estando igualada pero ahora ya tengo algo para hacer y este peón de C5 está doblado pero gana espacio saca casillas por ejemplo la casilla D6 el negro no la puede usar ni para la dama ni para el caballo por ejemplo entonces es importante tratar de buscar algún cambio en la posición para desnivelar la posición eso es lo que estoy tratando de buscar el negro no puede jugar D4 porque tengo torre D1 clavando el peón y el peón este está bajo mucho ataque y está probablemente medio perdido entonces el tema es que caballos a 5 directo no es tan fuerte porque el negro tiene D6 esta en realidad era la jugada que me molestaba porque si yo como en E6 ahora es cierto que le queda un peón retrasado en la columna E pero también es cierto que el negro abre la columna F para para su torre y una vez que saque la dama por ejemplo dama E2 caballo F5 la verdad es que el negro tiene una posición muy activa esto se parece mucho a una francesa Tarrash por ejemplo pero una francesa buena porque el negro no tiene su alfil malo y yo no tengo mi alfil bueno así que es una francesa realmente bastante buena para el negro y y acá el negro está mejor acá el negro está mejor tiene las piezas muy activas tiene presión sobre D4 tiene una buena de gona para el alfil una buena columna para la torre que incluso el negro hasta puede doblarse en la columna o puede llevar una torre a G6 tiene un excelente juego acá el negro por eso es que caballo C5 no me gustaba pero la idea está ahí y estoy tratando de hacerla funcionar otra jugada que pensé es por supuesto alfil F4 alfil F4 es otra jugada que pensé porque estoy cambiando mi alfil malo por la figura del rival ¿no? es una jugada súper lógica y tal vez es la jugada más natural de la posición el problema es que el negro tiene alfil F5 para cambiar también el alfil malo entonces si juego alfil por D6 dama por D6 y si torre E1 por ejemplo alfil por D3 dama por D3 y la posición no puede ser más tablas está completamente simétrica la posición tenemos exactamente las mismas piezas el negro no tiene ninguna debilidad esto es súper tablas el negro puede jugar caballo G6 para venir por acá para jugar torre 8 y es imposible ganar esto entonces yo sabía que esto tal vez era objetivamente lo mejor pero como esto es imposible ganar y yo quiero ganar la partida descarte esta línea ahora teniendo en cuenta estas variantes y otras también que calculé pero estas son como las dos líneas principales que calculé es que me di cuenta que la jugada torre AD1 es una idea realmente muy muy interesante y un poco tramposa con la que el negro tiene que tener cuidado y la primer jugada del negro después de mi torre AD1 ya es una pequeña imprecisión no es grave la posición sigue estando igualada pero es una pequeñísima imprecisión que ya me va a empezar a dar ideas el negro jugó C6 y ahora vamos a ver por qué C6 no es una buena idea e incluso C6 me termina dejando ganar a mi 20 jugadas después pero bueno me estoy adelantando mucho qué opciones tenía el negro por ejemplo torre F E8 una jugada super natural ponemos la torre en la columna abierta puede que sea la jugada más natural de la posición bueno contra torre de F a E8 ahora puedo jugar alfil F4 en mejores condiciones que antes porque ahora yo tengo la torre en D1 y él tiene la torre en E8 y eso de qué me sirve que después del alfil F5 alfil por D6 dama por D6 ahora puedo jugar torre de F a E1 amenazando torre por caballo y el alfil de F5 está en el aire estoy amenazando ganar material entonces el negro está forzado a hacer alfil por torre y gracias a mi torre en D1 ahora puedo comer de torre y estoy listo para doblarme en la columna E acá se ve una de las ideas que me llevó a jugar torre de A a D1 la posición sigue estando igualada y lo vuelvo a decir la posición está igualada pero ahora me estoy doblando o hasta tal vez triplicando en la columna abierta lo que me da algo no es tan grave para el negro pero ya tengo algo gracias a este torre de A1 que como dije una de las ideas era defender el caballo para poder recapturar de caballo de torre en D3 entonces por esto es que torre F E8 mantiene la igualdad pero todavía tengo mis pequeñísimas chances de ganar obviamente si el negro juega bien esto es inganable pero va a tener que jugar bien voy a hacer todo lo posible por obligar a mi rival a que haga las jugadas a que tenga que hacer las jugadas correctas que pasaba si torre de A a E8 bueno básicamente lo mismo también voy a jugar alfil F4 con básicamente la misma idea si alfil F5 alfil por D6 dama por D6 torre F1 amenazando torre por caballo y si alfil por D3 torre por de vuelta entramos en una posición similar probablemente la mejor jugada del negro era alfil F5 directo esta probablemente era la mejor jugada porque caballo C5 en realidad no funciona acá mi idea original era jugar caballo C5 porque de vuelta si alfil por peón por y después pongo el alfil en D4 noten que tengo mucha presión sobre D4 ven que ahí la torre se convierte en una prisa útil y de vuelta la posición está igualada pero ya empiezo a tener cosas por lo menos pero el problema de caballo C5 es que el negro en realidad juega al dama C6 y ahora me está amenazando el peón de C2 que es molesto y el caballo acá quedó medio raro porque el negro en realidad me va a jugar B6 o sea por ejemplo si juego torre D2 me juega P6 yo tengo que volver con el caballo y ya me juega en alfil E4 y ahora probablemente el negro esté mejor así que esta oriente no está bien contra el F5 tengo otras ideas por ejemplo el peón de D5 está en el aire temporalmente lo que pasa es que a caballo por D5 no puedo hacer dado por D5 por alfil H2 y perdí la dama esto no me lo colgué pero mi idea era a caballo por D5 jugar caballo C5 ahora que es muy curiosa la jugada porque le toco la dama le sigo tocando el caballo y le estoy tocando el alfil también entonces en realidad el negro acá no puede mantener su pieza extra tiene que jugar alfil por C5 D por C5 hice alfil D6 ya tengo C4 y recupero la pieza pero de vuelta el negro juega C6 y la posición está igualada simplemente peón por alfil por y la posición está super igualada pero bueno algo conseguí que fue lo que conseguí hay el play quinto color hay un cierto desnivel tengo un peón en C5 que me da una cierta ventaja despacio el peón de B7 está fijo entonces puedo pensar en ideas de atacarlo por acá por ejemplo para poner presión mi torre está un poco mejor que la dama de él que está medio en el medio va a tener que perder un tiempo moviendo la dama tengo minúsculas cosas que todas esas cosas sumadas no hacen nada la posición está igualada pero estoy consiguiendo algo estoy consiguiendo algo por lo que es jugar pero como ya dije 15 veces si el negro juega bien en tablas o sea elegí mal la apertura en realidad jugué mal la apertura eso es lo que tengo que criticar pero estoy tratando de hacer lo máximo posible de lo que Dios me dio en la partida en el juego C6 C6 es una jugada que tiene cierta lógica porque defiende el peón de D5 que como vimos tengo una cierta presión sobre D5 incluso en algunas líneas hasta mi torre se suma a atacar el peón de D5 entonces tiene cierta lógica pero tiene un problema y es que ahora el negro tiene todos sus peones de blanco dama en casillas blancas y por lo tanto las casillas negras son un poquito débiles tanto P6 como C5 son dos casillas un poquito débiles que yo las pude aprovechar con un oportuno caballo A4 por ejemplo jugando caballo A4 ya estoy amenazando un doble y estoy apoyando también para meterme en C5 sin embargo esto no es importante por ahora la posición sigue estando igualada y en realidad esas entradas no molestan si juego caballo A4 simplemente juego a torre A8 para salir el doble y listo y mi caballo no está siendo tan peligroso pero es una idea que más adelante la voy a usar en principio yo lo que sé es que yo tengo mi torre en D1 y él jugó C6 estas fueron las dos últimas jugadas y yo sé que mi jugada es más útil que la de mi rival así que algo conseguí entonces ahora juego alfil F4 alfil F4 es una jugada que tengo que hacer tengo que sacarme mi alfil malo de encima pero la estoy haciendo en mejores condiciones que si lo hubiera hecho antes y el negro hace lo mismo ahora que el peón de D5 está defendido juega alfil F5 para también sacar su alfil malo o sea juega igual que yo yo cambio mi alfil malo él cambia su alfil malo y está bien el tema cuál es que tengo alfil por D6 dama por D6 torre F1 y de vuelta tengo ideas de torre por caballo estoy amenazando torre por caballo no sé si estoy amenazando torre por caballo porque tiene elfil por D3 pero está la idea si juega por ejemplo torre F8 torre por caballo gana material si me come le como el alfil y si me come el caballo le como la torre con jaque y gano pieza así que es todavía peor entonces como la presión sobre el caballo y el alfil es molesta el negro hace elfil por caballo que es una jugada lógica pero que tiene la contra que como ya sabemos me permite comer de torre y rápidamente doblarme en la columna abierta wow bueno digamos básicamente haga lo que haga el negro yo puedo jugar torre E3 torre D E3 y me doblo y hasta tal vez me triplico en la columna con lo cual gané el control de la columna abierta de la única columna abierta entonces ya con esto mi jugada torre AD1 estuvo justificada ya logré algo de esa jugada aunque sea algo mínimo es algo que es mucho más de lo que tenía 3 jugadas atrás entonces ahora el negro juega caballo Q6 y acá esta es la segunda posición donde me puse a pensar acá no pensé media hora acá pero pensé unos buenos minutos más de 5 minutos seguro unos 10 más o menos habré pensado porque tengo que de vuelta yo durante la partida yo sé que la posición es tablas entonces necesito si quiero ganar esto sacarle el máximo jugo a las cosas mínimas que tengo y por eso necesito pensar mucho porque no sé tal vez para un cárcel acá te juega el toque porque él entiende muy bien la posición y sabe qué es lo que tiene que hacer pero yo necesito tiempo yo necesito calcular yo necesito pensar y evaluar bien cuál es la forma correcta de continuar con la posición ¿por qué? porque hay varias cosas acá a considerar primero el negro quiere poner la torre N8 y luchar por la columna obviamente la jugada más lógica es torre de D a E3 esta es la jugada más lógica porque domina la columna el problema es que el negro tiene dama B4 y me toca dos peones la táctica nunca se olviden de la táctica acá estoy medio perdiendo material entonces no puedo todavía doblar mi torre en D3 la torre que puse en D1 está defendiendo el peón de D4 y eso es importante no puedo desproteger el peón tan fácil entonces la jugada A3 es una jugada candidata seria y es una de las opciones que yo pensé durante la partida para simplemente evitar este contrajuego el problema de A3 son dos uno es que se puede jugar torre E8 y luchar por la columna y otro es que puede jugar caballo F4 caballo F4 también es una jugada molesta caballo F4 es una jugada molesta porque me toca la torre el caballo después puede venir tal vez a E6 a bloquear desde E6 me toca el peón y mi torre si la pongo en E3 deja el peón D4 sin defensa digamos hay como varias jugaditas del negro que son incómodas dama B4 caballo F4 y torre F8 esas tres jugadas son incómodas de vuelta no son decisivas no son super graves pero son incómodas y yo no puedo en una jugada evitar las tres es imposible entonces tengo que tratar de evaluar prioridades tengo que ponerme a calcular cuál de esas tres es la más molesta de todas y en la partida me decidí por G3 me pareció que era mucho más importante limitar al caballo evitar que se metan F4 también evito que se metan H4 noten que en general el caballo acá queda bastante mal ubicado porque casi no tiene casillas a donde moverse también una idea típica es después jugar H4 H5 para seguir hostigando al caballo G3 es una jugada bastante típica pero que probablemente no era la jugada más precisa la jugada más precisa yo creo que era A3 A3 acá es probablemente la jugada más precisa que la pensé o sea yo básicamente en todo el tiempo que estuve calculando estaba entre A3 y G3 esas eran dos candidatas y G3 está bien pero A3 hubiera sido mejor porque en realidad caballo F4 no es tan grave porque yo me doblo y contra caballo E6 juego caballo E2 con idea de jugar C3 para defender el peón seguido de caballo C1 y caballo D3 y después buscar estas debilidades y en esta posición la posición está igualada porque toda la partida la posición está igualada pero me parece que el blanco tiene algunas chances más porque tiene el caballo mejor ubicado y tiene las torres mejor ubicadas entonces esta posición me parece que está funcionando mucho mejor obviamente caballo E2 con intención de defender el peón que es lo importante acá entonces yo jugué G3 yo jugué G3 otras jugadas como caballo A4 se encuentran con Dama B4 que toca el caballo toca la torre toca el peón estas son las cosas que no tengo que hacer primero tengo que jugar A3 para evitar esos saltos de Dama saltos la Dama no suele saltar pero bueno se entiende yo jugué G3 y G3 tiene un pequeño problema que yo no me di cuenta durante la partida si yo me hubiera dado cuenta durante la partida no hubiera hecho G3 y es que acá el negro tenía la muy fuerte jugada F4 F5 F5 es una jugada muy fuerte que yo en la partida no la vi por suerte mi rival tampoco pero con esta jugada el negro consigue hasta una pequeña iniciativa y el negro está muy bien está amenazando simplemente F4 que es muy incómoda porque si yo jugo G4 van a haber entradas con caballo G4 que son muy incómodos y es más acá yo de blancas probablemente tenga que yo ahora jugar a igualar con Dama E2 y a F4 cambiar Damas con Dama E6 esto probablemente sea lo mejor para mí pero esto ya va a ser muy difícil de ganarlo con F5 en realidad el negro no consigue ventaja con F5 pero si me obliga a mí a tomar decisiones demasiado rápido que no quiero tomar yo quiero terminar de acomodar mis piezas antes de hacer algo y con F5 me obliga a hacer algo rápido porque si no me van a dar mate y entonces el negro se termina acomodando obviamente acá el negro cambia Dama juega torre E8 ven que yo no puedo doblarme ahora mi torre D3 ya no está óptima y la posición está súper pareja entonces con F5 el negro hubiera solucionado todos sus problemas hubiera aprovechado mi última imprecisión mi G3 fue una pequeña imprecisión como las imprecisiones del negro son muy sutiles no hay nada súper grave pero son pequeñas cosas que terminan siendo importantes ahora Dama B4 esta sí la 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 calculé en la partida y Dama B4 en realidad no molesta porque ahora puedo jugar Dama E2 ahora que ya no está el doble en F4 puedo jugar Dama E2 para defender el peón de C2 entonces si me come el peón de B2 tengo torre B1 y ahora como este está defendido la Dama se tiene que ir para atrás y me como el peón de B7 recuperando el peón y ubicando la torre en séptima fila el blanco incluso ahora puede estar amenazando un descubierto con un caballo por D5 torre E3 también para doblarme la columna y la torre en séptima acá el blanco está muy bien al no jugar a 3 yo permití Dama B4 entonces obviamente tuve que calcular que pasaba si Dama B4 como dije mi rival no me jugó F5 me jugó torre D A a E8 que es una jugada super natural pero que es una pequeña imprecisión porque F5 hubiera sido mucho mejor entonces aprovecho para doblarme torre D a E3 y acá el negro ahora sí ya comete un 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 error la siguiente jugada el negro ya no es una imprecisión es dudosa no es mala pero ya es dudosa ya es una imprecisión que merece un símbolo la posición sigue estando igualada pero ya es un error un poco más serio lo que pasa es que es difícil porque acá el negro la jugada correcta del negro es torre por E3 y a Dama por E3 F5 esto es lo que tiene que hacer pero de vuelta es muy difícil porque si el negro no hizo F5 antes es muy difícil que la vea ahora yo tampoco yo no la vi antes y tampoco la vea ahora y es lo mismo o sea en realidad al negro se le escapa una idea y al no ver esa idea no la va a hacer nunca pero con esto el negro hubiera conseguido eh de vuelta terminar de de igualar ahora como dije no la vio antes así que no la hace ahora el negro decide jugar torre E6 que es una idea interesante preparando doblarse en la columna obviamente el negro quiere doblarse y quiere cambiar todo quiere cambiar torres quiere cambiar damas quiere simplificar completamente la posición y eh acertables básicamente y acá de blancas tengo dos formas distintas de jugar la posición y acá estuve pensando un rato porque en realidad tengo dos opciones buenas pero que son muy distintas una de la otra entonces estuve pensando a ver cuál de las dos me terminaba de gustar más y me terminé decidiendo por mantener la situación y jugué a tres evitando el dama a cuatro ven como eh me estoy dedicando más que nada a evitar esas jugadas molestas primero evité caballo f4 ahora estoy evitando dama b4 estoy tratando de sacarle un un atisbo de contrajuego que tiene el el negro ahora eh la otra opción era comer en E6 torre por E6 también era posible y a peón por jugar dama de tres y jugar contra este peón retrasado y y la verdad es que esto está bien también esta posición es eh es es buena para el blanco y el blanco acá está mejor pero me terminé decidiendo por la otra porque era era como el plan que yo venía teniendo como que decidí continuar con mi plan y no cambiarlo radicalmente lo cual no necesariamente es algo malo digamos no? o sea si yo hubiera hubiera hecho esto eh estaba estaba súper perfecto también pero preferí con con a3 entonces mi rival aprovecha para jugar torre F E8 que era su idea y acá ahora que el negro ya no tiene amenazas ahora viene la siguiente parte de mi plan que si yo fuera que si yo fuera Alekhine o fuera Bodvini yo les podría decir que todo esto lo pensé cuando jugué torre AD1 de blancas pero si digo esa mentira nadie me va a creer así que ni siquiera me gasto obviamente no pensé nada de todo esto cuando jugué torre AD1 de blancas en esta posición me puse a de vuelta calcular evaluar buscar ideas y se me ocurrió una idea muy muy interesante que me pone muy orgulloso porque yo en esta posición plasmé un plan que fue el que terminó ocurriendo y el que me terminó dando la victoria yo acá yo ya vi el plan ganador que se terminó dando por supuesto el negro podría haber evitado mi plan no es que yo acá estoy ganado para nada esto sigue estando bastante parejo pero yo ya acá ya encontré una idea y una idea que me parece hasta que tiene como un cierto componente artístico interesante porque acá jugué caballo a 4 que en principio es una jugada bastante natural el caballo en el C5 obviamente está muy bien tocando la torre y tocando el peón de B7 pero el tema está en que la casilla C5 es una casilla temporal porque el negro en algún momento va a jugar B6 o sea ahora no porque se lo como pero en algún momento el negro va a poder jugar B6 y mi caballo de C5 se va a tener que ir entonces uno no puede pensar en llevo el caballo a C5 y después veo sino que el ideal es pensar con qué idea pone el caballo en C5 para qué para generar una debilidad para después venir con el caballo a D3 y acercarse al centro para qué tiene que ya haber una idea y mi idea aunque parezca mentira mi idea acá con caballo era crear un peón libre yo encontré que tenía una forma de crear un peón libre en el flanco Dama lo cual parece una locura yo cuando me di cuenta de la idea cuando me di cuenta de la idea en la partida que fue en esta posición casi que no lo podía creer pero me estaba funcionando la idea me estaba funcionando y no era tan fácil de evitarlo ¿por qué parece tan difícil crear un peón libre? porque no hay ninguna mayoría el negro no tiene peones doblados no tiene peones aislados es 4 contra 4 parece bastante complicado lograrlo pero van a ver cuál es la idea y van a ver lo difícil que es evitar lo de negras el negro lo podría haber evitado pero era bastante difícil en principio el primer punto importante es que cuando yo jugué caballo C5 para echarme el caballo y jugar B6 primero va a tener que haber jugado A5 porque si no se juega el peón ¿no? o sea no sé supongamos que juega torre E7 caballo C5 B6 no se puede porque este peón se cae entonces el negro primero tiene que jugar A5 y después B6 por eso en realidad el negro jugó A5 directo o sea el negro ya estaba previendo que iba a tener que jugar B6 que está bien la va a tener que hacer porque si no el caballo de C5 es muy molesto el caballo de C5 es muy incómodo así que el negro va a tener que jugar B6 y ahora juego caballo C5 que parece rara ¿por qué? porque el negro puede cambiar que es lo que hace es más tiene que cambiar porque si no se le está cayendo el peón no sé si torre E7 tengo caballo por B7 que gana un peón entonces única torre por E3 torre por E3 torre por E3 dama por E3 y ahora voy a jugar B6 entonces ¿para qué puse el caballo en C5 si ahora me lo están echando? porque mi idea ahora era jugar caballo A4 tocando el peón de B6 y mi idea es presionar sobre los peones débiles del rival para que tengan que avanzar y cuando avancen ahí voy a poder crear el peón libre acá acá tengo que decirlo que mi rival me lo hace un poco fácil porque el negro juega B5 directo permitiéndome volver ¿no? hubiera sido un poco más resistente jugar Dama C7 contra Dama C7 mi plan era jugar Dama B3 ven que mi idea es forzar B5 y es más acá parece que el negro está medio obligado a jugar B5 porque no tiene forma de defender este peón y yo en la partida pensé que el negro tenía que jugar B5 después de la partida cuando volví al torneo y me puse a analizar la partida descubrí que en realidad acá el negro tiene la jugada Dama E7 y con Dama E7 el negro está a esto de hacerme tablas ya está muy muy cerca de igualdad porque este contrajuego es muy incómodo no me puedo comer el peón ahora si Dama por B6 tiene Dama E1 Hacke Rey G2 Dama E4 Hacke y me come el peón de C2 defendiendo C6 y acá esto ya no lo voy a poder ganar ya la Dama de L está muy activa mis peones quedan muy débiles quedan todos medio tocados acá perdí la ventaja entonces en realidad contra Dama E7 probablemente yo no tenga que jugar Dama D3 con lo cual mantengo una cierta presión estoy básicamente evitando este hacke y estoy amenazando comer el peón acá todavía estoy mantiendo cierta presión yo creo que el blanco tiene una leve ventaja pero no es suficiente el blanco o el negro jugando bien hace hace tablas pero bueno era necesario ven ven que gracias a que el negro está cometiendo varias imprecisiones de pronto el negro tiene que jugar muy preciso tiene que regalar un peón temporalmente para activar la Dama con jaque y se agudiza mucho la posición pero era necesario el negro jugó B5 que me la hace un poco fácil porque yo ahora juego caballo asesino vuelvo a donde quería y acá el negro daría la sensación la partida después no la analicé con mi rival no sé si mi rival estaba seguro que era tabla tal vez mi rival se confió de que estaba muy igualado o tal vez se vio peor de lo que estaba no lo sé pero el tema es que no se defiende de la forma más tenaz y ahora me juega a4 que era lo que yo quería que me haga en realidad pero de todas formas no lo puede evitar por ejemplo si el héroe juega Dama e7 yo acá tengo Dama d2 tocando el peón para que juegue a4 yo lo que quiero es que juegue a4 y si defiende con Dama c7 yo acá había preparado caballo b3 o sea ven como mi plan es como bastante directo yo con mi Dama y mi caballo le voy tocando los peones para forzar que avancen eso es todo lo que quiero forzar a que avancen los peones y generen más debilidades y ya no lo puedo evitar tiene que jugar a4 y ahí vuelvo y llegamos a una posición muy parecida a la de la partida por eso digamos en la partida el héroe jugó a4 que en realidad lo que hace es que me permite a mi llegar más rápido donde quería pero de todas formas a4 era medio inevitable la otra opción sería jugar b4 pero b4 tampoco es una buena idea porque yo le juego a4 y después con caballo b3 el peón de a5 queda muy débil acá este peón está a punto de caerse entonces jugó a4 y ahora que logré esto que era lo que yo quería o sea yo cuando jugué caballo a4 mi objetivo era llegar a esto este era mi objetivo y ahora que logré esto bueno primero dio un hacke dama de 8 hacke no puede tapar de abajo porque se le cae ese 6 no tiene que tapar de caballo y ahora tengo b3 esa es la clave y con b3 estoy generando un peón libre porque si me comen como y después juego a4 y miren que hermoso caballo que apoya al a4 lo apoya hasta a6 bloquea este peón hace que la dama negra tampoco pueda venir a defender a4 peón libre y gano o sea ese peón de a avanza 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 y voy a ganar en los finales de dama los peones libres son la mayoría de las veces decisivos porque la dama es una muy mala bloqueadora o sea el negro no tiene forma fácil de parar al peón a ese era mi plan y funcionó perfecto en la partida no comió en b3 en realidad lo que pasa es que estoy amenazando comer obviamente si el negro hace una jugada como por ejemplo g6 como para darse un aire yo acá simplemente como no puedo comer en a4 todavía porque se me cae a3 pero el peón de a4 igual se va a terminar cayendo por ejemplo rey g2 rey g7 y dama e3 para defender este peón y ahora no puedo evitar caballo por a4 y ahí si le gané el peón y me quedé con un peón libre manteniendo la dama en e3 la mantengo bien en el centro porque siempre cuando hay damas en el tablero hay que tener cuidado de evitar contrajuegos del rival entonces el negro acá hizo una jugada que objetivamente no es muy buena pero en la práctica yo creo que es la mejor jugada acá el negro jugó bien y jugó b4 y voy a ser completamente honesto con ustedes b4 no la vi como les dije estoy gastando mucho tiempo o sea torre a de 1 en la jugada 10 gasté como media hora y a partir de ahí estoy gastando mucho tiempo porque a mi no me resulta tan fácil crear todos estos planes entonces en esta posición yo ya tenía poco tiempo acá yo tenía menos de 5 minutos y cuando mi rival me juega b4 me dio un ataque casi colapso cuando nace b4 porque es un golpe táctico que no había previsto y ahora es el negro el que tiene un plan libre porque yo le como a por b4 y a3 y este peón de a3 empieza a avanzar entonces sinceramente acá entré en pánico cuando me jugó b4 traté de concentrarme y me di cuenta que estoy ganado o sea que esto no funciona me terminé dando cuenta que esto no funciona pero el ideal hubiera sido que lo hubiera previsto que no me tenga que poner un bypass para terminar ganando la partida el ideal es prever estos golpes tácticos que son molestos pero bueno pude recomponerme gasté unos minutos en recomponerme cuando jugué acá tendría unos dos minutos más o menos y bueno hago dama a 8 que es más o menos única tengo que evitar que sea peón color y en realidad o sea si acá el negro no hace nada yo me como el peón y después vuelvo y tengo dos peones de más pero el tema cuál es que al yo jugar dama a 8 mi dama se fue se va al borde del tablero incluso cuando la dama coman a 3 mi dama va a quedar encerrada y eso le va a permitir al negro un cierto contrajuego acá el negro juega correctamente h5 con ideas de jugar h4 y empezar a atacarme mi rey aprovechando que mi enroque está un poco débil por ese g3 y h3 quedó un poco débil mi enroque y mi dama está en la otra punta del tablero incluso el caballo también no está cerca del rey entonces esto fue lo que me asustó esto fue lo que hizo que mi corazón parara y esto fue lo que me obligó a calcular a ver si llego a tiempo o sea llego a tiempo a evitar la coronación y al mismo tiempo evitar el mate y al mismo tiempo está ganado porque yo quería ganar la partida o sea yo no no me conformaba con hacer tablas y bueno aunque tenía poco tiempo pude calcularlo bien y me defendí de la forma correcta lo primero que hay que hacer es comerse el peón acá h4 es un error h4 es un error que le permite al negro jugar g5 este es el tipo de cosas que tengo que evitar y contra h por g5 h4 amenazando amenazando acá y si me comen y si como digamos dama f4 ya me están amenazando acá perpetuos acá esto es la tablas esto es lo que no hay que hacer incluso es tablas pero si me confío el negro activa el caballo y capaz que hasta me termine dando mate ¿no? pero objetivamente es tablas entonces no tengo que jugar h4 y lo que tengo que hacer es jugar dama por a3 tengo que comer el peón rápido y contra h4 obviamente el negro me juega h4 g4 y ahora acá el negro tiene dos jugadas que me molestaban en la partida jugo caballo g6 para meterse en f4 que obviamente es una jugada molesta la otra jugada que calculé fue f5 f5 también me da un poco de miedo porque sigue con la política de abrirme el enroque ¿no? pero acá yo había previsto que tenía la jugada dama c1 y mi dama llega justo a tiempo a defender el flanco si peón por peón por si y y a caballo g6 tengo dama g5 defendiendo g4 atacando h4 también y ya con la dama cerca del rey ya no ya no tengo miedo acá si caballo f4 me amenazo un doble pero puedo jugar rey h1 el negro acá no tiene ningún jaque le estoy amenazando comer el peón de h4 y y tengo algunos peones demás ¿no? acá estoy ganado incluso probablemente esté amenazando dama e5 también porque si cambiamos damas como tengo dos peones demás debería ganar fácil el final de caballos entonces una vez que vi esta maniobra de dama c1 y dama g1 y dama g5 entendí que el f4 del negro lo estaba controlando digamos entonces en vez de f5 mi rival me jugó caballo g6 amenazando caballo f4 que parece muy peligroso esto ¿no? porque noten que el peón de h3 no lo puedo defender porque si rey h2 hay descubiertos molestos entonces en realidad acá el peón de h3 parece medio perdido pero acá de vuelta acá el blanco tiene dos formas de ganar la más activa y la más sólida y por suerte me decidí a jugar la más activa que es la mejor en realidad la más sólida es un poco es un poco engañosa porque la sólida acá sería jugar dama c1 y a caballo f4 jugar dama e3 esta sería la sólida defendiendo h3 pero en realidad el negro juega f6 para evitar dama e5 juega f6 y y acá yo de blanca tengo dos peones de más los dos peones b están de más pero no sé si tan fácil ganarlo esto yo durante la partida no no veía tan claro acordémonos que estoy en apuro de tiempo entonces cuando uno está en apuro de tiempo no ve nada claro pero no sabía bien si podía ganar este final no estaba seguro si se podía ganar porque yo estoy atado a h3 como que no puedo activar mucho la dama porque se me cae h3 y el peón de h4 parece peligroso y no tengo buenas rupturas porque si juego c4 no juega nada el negro y si peón por mete el caballo en d5 y me quedan todos los peones doblados aislados y super débiles entonces no estaba tan seguro o sea yo en mi interior yo sabía que esto tiene que estar ganado y esto está ganado pero no sabía bien cómo ganarlo y no quería entrar en una fase técnica con poco tiempo mi rival tenía más tiempo mi rival tenía más de 10 minutos y quería liquidar la partida un poco antes entonces en vez de hacer esto hice dama a8 jaque que es muy es mucho mejor es muy mejor no es mucho mejor rey h7 y dama e8 esta era la jugada clave dama e8 ¿por qué? porque toco f7 y es mucho más incómodo ese token f7 de lo que parece porque si f6 ahora puedo jugar caballo d3 para evitar caballo f4 y acá a diferencia de la valiente anterior no tengo la dama e3 pasiva defendiendo h3 sino que tengo la dama e8 activa incluso noten que si el caballo negro se mueve hay un dama h5 jaqueando vuelta y se cae el peón de h4 y el rey negro tampoco puede moverse está como bastante atado y acá de blancas tal vez con cierta preparación puedo jugar b5 para cambiar el peón doblado y ahí ya si tengo dos peones de más que pueden avanzar mucho más fácil entonces esto se gana esto está mucho más ganado que el final anterior ahora mi rival por supuesto no jugó f6 mi rival jugó caballo f4 que es la jugada crítica porque me toca h3 y acá entro en dama por f7 como ya dijimos defender h3 me pongo a descubierto muy incómodos entonces dama por f7 y acá el nero tiene para elegir el nero se puede comer el peón de h3 o se puede comer el peón de d4 porque en e2 tiene un doble tiene para elegir y decidió comerse el de d4 si se comía el peón de h3 caballo por h3 acá yo tengo rey g2 y acá caballo f4 jaque rey h1 y el negro acá está medio en su zona es muy curioso pero el negro no puede mover casi nada porque este caballo si se mueve juego caballo e6 y el mate en g7 es inevitable no si caballo e2 caballo e6 no tiene forma de defender g7 ven como jugando de forma activa en vez de tener que de ganar un final superior le estoy dando un mate acá entonces el caballo no puede moverse la dama no puede moverse porque tiene que defender el caballo entonces el negro está muy atado está en una situación casi crítica y yo puedo seguir mejorando yo puedo jugar por ejemplo caballo d7 caballo e5 tengo acá varias ideas con las cuales terminar la partida entonces en vez de comerse el peón de h3 el negro jugó caballo e2 rey g2 y caballo por d4 pero el problema es el mismo de antes el caballo negro está atado en defender e6 entonces acá simplemente jugó c3 hay una variante que es mejor después esto lo analicé con la máquina la máquina encuentra que caballo d7 es todavía más fuerte con idea de jugar g5 pero y amenazando caballo f6 pero esto ya es es otro nivel esto ya es demasiado para mí c7 es mucho más sencilla y también gana porque el caballo si se mueve tengo caballo e6 en realidad el caballo negro tiene un último un último chiste que es caballo e2 que no la hizo pero caballo e2 era como el último lance que se podría haber tirado porque ahora caballo e6 pierde por dama por porque hay un doble en f4 y termino con pisa de menos sería una forma horrible de terminar la partida pero en vez de jugar caballo e6 acá gano con dama h5 dama h5 gana porque si dama h6 cambio damas y en el final de peones en el final de caballo tengo dos peones de más estoy ganado y si rey g8 tengo dama h6 y le como el caballo así que esto está más ganado todavía porque tengo un caballo pero bueno caballo e2 pierde pero por lo menos se tiraba un último lance para ver si me lo colgaba yo lo había visto igual no me lo iba a colgar porque yo lo había visto pero por las dudas en la partida jugo caballo b5 el negro y me permite jugar caballo e6 que gana amenazo mate en una dama e5 y caballo f8 y abandono porque si rey h6 dama g6 es mate y si rey h8 caballo g6 le gana la dama así que entre el mate y la dama prefirió abandonar la partida no sé qué piensan ustedes me encantaría saber sus opiniones me pueden dejar abajo en los comentarios que opinan de esta partida a mí a mí me encanta a mí es una partida que me pone muy orgulloso me pone muy contento porque pude no sólo jugar razonablemente bien más allá de que como vimos cometí algunas imprecisiones sino que pude crear algunos planes a largo plazo porque eran planes de varias jugadas que funcionaron perfecto que eran buenos que obligaban al negro a jugar muy bien noten que yo la apertura la jugué mal el negro me igualó sin ningún problema pero aún así siempre logré plantearle los suficientes problemas como para que el negro no le sea fácil hacer tablas y al final no las pudo hacer al final terminó perdiendo el plan de forzar a los peones negros a que avancen para crear un peón libre es otro plan que yo cuando lo vi en la partida me encantó y me enamoró y me encantó poder llevarlo a cabo en la partida también y yo creo que también lo que me gusta mucho de esta partida es que yo no suelo jugar así yo creo que eso es algo que nos pasa mucho no es este mi estilo principal digamos mis partidas suelen ser más de ataque soy un jugador más de sacrificar de hacer sacrificios posicionales a veces de jugar de forma más agresiva eso es lo que más suelo hacer entonces yo creo que pasa mucho que uno se siente muy orgulloso cuando logra hacer algo bien que no le suele salir bien yo creo que eso es uno de los factores que hace que me pongan más orgulloso de esta partida tal vez para algunos jugadores mucho más posicionales capaz esta partida no les parece gran cosa porque es algo que le sale más natural en cambio a mí no por eso tuve que estar pensando media hora una jugada porque pensé ahí ahora porque no me sale naturalmente porque no es mi fuerte este estilo de juego pero bueno me salió bien así que espero que les haya gustado la partida cualquier duda comentario siempre me lo pueden dejar abajo si les interesa ver más partidas mías yo no suelo mostrar muchas partidas mías no me gusta mostrar partidas mías esto porque era una ecuación especial pero si les gusta ver partidas mías también díganme en los comentarios y si hay mucha gente que lo pide puedo mostrarles otras partidas mías otras buenas y también tal vez alguna mala que también tengo partidas malas buenas y bueno no se olviden de suscribirse me gustear y todo eso sinceramente si todavía me están viendo después de casi una hora de video seguramente ya todos ustedes están suscriptos pero bueno no importa suscríbanse igual seguimos festejando recuerden que todo noviembre festejamos los 4 años de estudiando ajedrez así que estén muy atentos a las redes sociales a youtube a twitch a twitter a instagram a discord en todas las redes sociales voy publicando los distintos días y horarios de las muchas actividades que vamos a estar haciendo a lo largo de todo el mes eso es todo nos estamos viendo adiós